Ya regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión y está conmigo aquí en el estudio Anticulpi. Él es de Comunidad Feliz, una plataforma de Comunidad Feliz en México, un emprendimiento bien interesante. ¿De qué se trata Comunidad Feliz? ¿Cómo estás? Bien, bien, y tú, gracias por la invitación, Rodrigo. Comunidad Feliz es una solución para los condominios de manera que puedan vivir felices. Trabajamos en tres áreas, un tema social, de cómo se pueden coordinar, poner de acuerdo. Segundo, nos preocupamos de la transparencia en los condominios. Muchos no sabemos en qué se gastan las cuotas de mantenimiento y especialmente en estos edificios grandes, se recauda mucho dinero y nos preocupamos de eso que todo bien transparente y finalmente tenemos un botón de pago en línea para que la gente recaude y al final del día evitar el uso del efectivo, que es una de las principales fuentes de malversación de fondos. Claro, ¿y la tercera? Es el botón de pago. El botón de pago. Ahora, ¿esto es una aplicación? Es decir, porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México un condominio tiene que recibir acreditación de la Prozoc y entonces tiene que tener una personalidad jurídica, etcétera. ¿Y ustedes qué es lo que ofrecen? ¿Son el administrador o le dan una aplicación del administrador o de qué se trata? Conseguimos todas las partes. Una parte es el administrador, otra es los dirigentes o presidentes del condominio y después los residentes. Digamos que los residentes puedan saber lo que está ocurriendo, le damos herramientas al comité para que puedan fiscalizar la administración y las finanzas del día a día y al administrador del edificio para optimizar todas sus operaciones. Digamos que trabajar con Excel o Word es súper manual y con nosotros automatizan una serie de procesos, en ciertos casos bajamos la morosidad de los condominios en un 30%, la que en algunos casos alcanza niveles del 50%, digamos que la más de la mitad del edificio debe al menos un mes de su cuota de mantenimiento. ¿Cuál es el modelo de negocio de ustedes? Bueno, nosotros tenemos una suscripción por los distintos módulos y el administrador junto con el condominio contratan el sistema y bueno, va mes tras mes pagando la plataforma. Qué interesante. Ahora, ¿cuántos, dónde nace la compañía y sobre todo cuántos edificios tienen actualmente o cuántos condominios? Hoy día nace, bueno, nace en Chile, pero tenemos oficina en México y en Chile y clientes en Ecuador, Colombia, Perú. Estamos con más de 1.500 condominios y eso significa en total 250 mil propiedades utilizando la plataforma, ya sean departamentos o casas. Ahora, ¿en México cómo han funcionado? Porque pues este asunto que tiene, hay administradores de edificios que tienen que recibir toda una certificación, se han cambiado un poco las reglas. ¿Cómo ha sido la parte en México? Bueno, para mí el caso ideal es cuando la Prozoc se involucra y hace que sea todo legal, el edificio esté constituido, pero la verdad no es la realidad de toda Ciudad de México. Muchos edificios tienen mucho tiempo, bastante historia y no están tan regularizados, especialmente cuando son pequeños. Un edificio de 20 departamentos, ellos se ponen de acuerdo, juntan todo en efectivo, pero al final del día no queda todo tan transparente. Pero sí requieren de un administrador y sí de un software con el que pueda darle continuidad a toda la gestión administrativa que tienen. Claro. ¿Cuál es el mayor punto de dolor de los edificios que han detectado ustedes en todos estos países que operan? Principalmente financiero. Digamos que hay un dolor muy fuerte en cómo se maneja la finanza. Un edificio, diría, tiene en promedio 500 mil pesos de saldo vista en la cuenta bancaria. Por supuesto. Y hay muchos edificios que no tienen en cuenta una cuenta bancaria, que no están constituidos. Y cuando lo maneja una persona natural, raramente alcanzan estos niveles. Entonces, ahí entran las dudas. También hay mucha desconfianza. Claro. Por supuesto, sí, este tema de la morosidad es clave. Pues gracias por estar aquí esta tarde muy interesante. Gracias. Bueno, gracias a ti. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión.